¡Suscríbete al canal! 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 Y ha de ser mamitica linda a tu maridito pegarle, nunca Dale una muchita mamitica un chaguito Que viva la pareja Que viva la fiesta Y la situación Te envío a clavar algún día Esta paciencia que tengo Entonces sabrás bandido ¿Cuánto valen las molleras? Y de espérate en la puerta Hasta que llegues bandido Y de cada garbobazo Hay que unirse en las costillas Y si vienes como amigos Yo parán igual contigo Hasta que tú te me cuadres Su pedazo de bandido